Este viernes se graduarán 20 especialistas de la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería de la Policía Nacional. Será la 13ª graduación de especialidades médico-quirúrgicos 2019-2023. De estos, 16 son mujeres y 4 varones. 45.000 familias serán atendidas en clínicas móviles a partir del lunes 17 de abril en 345 barrios y comunidades, medicina general, exámenes de papa Nicolau, ultrasonidos, odontología, entre otras. Autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura preparan informes de las condiciones de carreteras, caminos y puentes de cara al invierno próximo, que se prevé que inicie en el mes de mayo. Con inversión de 10 millones de Córdobas, instalan un nuevo pozo de agua potable en el sector de Coaxachillo, en Ciudad Sandino, para beneficiar a 15.000 habitantes de ocho comunidades de ese municipio. Nelly Ceponilla, TV Noticias. Nelly Ceponilla, TV Noticias. Nelly Ceponilla, TV Noticias.